Obviamente ahora es un nuevo fin de semana y tengo que estar preparado y listo para volver a empezar, aunque todavía pienso mucho en Miami, donde tuve suerte. Espero poder replicar ese éxito. Fue un fin de semana fantástico y lo recordaré por el resto de mi vida. Creo que nos adaptamos mejor al circuito de Imola y, en parte, la actualización también lo es. Imola fue uno de los circuitos que más satisfacciones nos dio como equipo y a mí como piloto. Ciertamente hemos dado un gran paso adelante como grupo. El equipo trae actualizaciones, pero no debemos abarcar más de lo que podemos masticar. Dato curioso, chavales. Dato interesante para quien no lo sepa. Hay que recordar, damas y caballeros, que el Ando Norris se ha subido en las últimas dos ediciones del Gran Premio de la Emilia Romagna, del circuito de Imola, tanto en 2021 como en 2022. En 2023 no, chavales, porque si recordáis hace justo un año que este Gran Premio se canceló, sino también debería haberse disputado con total normalidad. Bueno, pues el Gran Premio de Emilia Romagna 2023, pero por el tema de las indonaciones y demás que sucedieron hace justo un año, pues no se pudo conseguir, ¿no? Pero la edición anterior y la de AC2, o sea, 2022 y 2021, el Ando Norris con su McLaren fue capaz de meter ese coche en el podio, terminar la carrera dentro de como mínimo el top 3. Este fin de semana vamos a ver algo similar o va a ser por completo algo totalmente distinto. A ver, señores, como muy bien acabamos de escuchar al Ando Norris, ok, ya esa fiesta y esa resaca de Miami ya ha pasado, ¿no? Ya estamos en Europa, estamos en Imola y un nuevo fin de semana, ¿no? No tiene por qué ahora Lando Norris ganar este próximo fin de semana en Imola, ni mucho menos, ¿no? A pesar de que haya ganado en el GP de Miami. Obviamente hay que entender que Lando Norris también nos tiene que decir esto para ir un poquito con humildad, ¿no? Que por cierto, un poquito distinto, un poquito diferente a lo que ayer nos comentaba o hace un par de días, hace un par de horas, Zach Brown, ¿no? Estaba muy pero que muy venido arriba y que cuidado, que como Lando Norris tenga un coche más o menos igual de de Verstappen, incluso le puede disputar de tú a tú la victoria, ¿no? No sé exactamente si Zach se estaba refiriendo a este fin de en concreto a Imola o durante este 2024. Pero McLaren, chavales, vimos como cada mejora que mete, hermanito, sube un paso hacia adelante, ¿no? Y esto ya sobre todo lo hemos estado viendo desde 2023, ¿no? Desde justamente hace un año aproximadamente que McLaren empezó a intentar mejorar su monoplaza, coño, lo intentaron y con éxito, ¿no? Sobre todo debe de ser porque hay una magnífica relación con la información del túnel del viento y después lo que después, bueno, aplica, ¿no? Al circuito o a la propia pista. La correlación es fantástica y por eso cada paquete que introduce el equipo McLaren funciona. Lo vimos en 2023 y también lo hemos visto, lo hemos vuelto a ver en este 2024, sobre todo el fin de semana pasado en Miami. Además, lo bueno es que McLaren en Miami no contaba con sus dos autos al 100% de la mejora, ¿no? Solamente Lando Norris pudo disponer de todo el paquete global, ¿no? A total disposición, digamos, mientras que Piastri tenía alrededor del 50% de ese paquete de mejoras, ¿no? Pero este fin de semana Oscar Piastri también va a poder disfrutar de lo que disfrutó Norris en Miami. Así que no es que solamente tengamos que prestar atención a Lando Norris y a ver si vuelve a repetir eso, ¿no? De quedar en el top 3 como hizo en el 21 y en el 22, sino que es que tenemos que contar con el otro McLaren, chavales. Porque si además también ya Oscar dio más o menos por culo durante la carrera el otro día porque tenía un ritmo muy, pero que muy competitivo. Este fin de semana no es solamente, y lo vuelvo a repetir, Lando Norris quien cuenta con esas mejoras de Miami, sino que también Oscar Piastri. Así que McLaren, por fin, digamos, en este circuito, en este próximo fin de semana, va a contar con sus dos balas al 100%. Así que cuidadito con Red Bull y cuidadito con Ferrari que a estos dos le pueda dar un susto.